Hola witches, yo soy Selena Milán y bienvenidos a un nuevo video mío. Si eres una witch, estoy súper contenta de volver a verte en el canal. Antes de empezar tengo que decir que te suscribas, te puedes suscribir ahora, si no te lo voy a recordar al final del video. Por si todavía no estás completamente segura, voy a hacer que en este video te voy a convencer, te voy a convencer. Bueno manas, hoy os traigo un video que estoy harta, harta de que la gente me diga Selena, ¿cómo puedo manifestar a esa persona específica que yo soy enamorada, que no puedo más, enséñame cómo hacer un amarre? Deja de actuar como estás actuando. Hoy te voy a explicar por qué no manifiestas a esa persona específica y por qué deberías dejar de hacerlo. Ok Mistake, yo sé que aquí hay gente que no va a querer escuchar este mensaje. No pasa nada, aquí cada persona lo escucha cuando lo necesita, abre los ojos cuando quiere y el proceso de cada una es completamente diferente. Pero igual de repente hay alguien que con este video abre los ojos. Esto va a ser una opinión entre medio realista, medio energías manifestación. No digo que la energía de la manifestación no sea realista, porque literalmente es lo que hago, para eso vivo. Pero quiero también que enseñaros mi parte más humana y mi parte más racional, porque dentro de todo este mundo espiritual considero que tienes que ser una persona muy racional y sacar tus propias conclusiones de todo y probarlo para darte cuenta de que todo esto es real. En el caso de que no creas absolutamente nada de esto, me da absolutamente igual. Hola, soy la Serena Editora y mi Sifu. Queremos decirte de que no te creas ni la mitad de las palabras. Lo mejor es que tú compruebes si es una realidad o no, pero lo importante es el respeto, porque estas son mis creencias. Y si quieres insultarme, aunque sea hazlo en comentarios y así crearás engagement. Adiós. Sigue disfrutando del vídeo. ¿Quieres decir algo? ¡Viva Franco! Bueno, ¿por qué no manifiestas a esa persona? Esa persona especial, esa persona específica. Esa persona... Bueno, hay muchos casos, ¿no? De repente hay personas que vemos y queremos y no nos hacen caso. Hay el típico caso que es mi ex y quiero que vuelan. Que es el caso en el que nos vamos a centrar hoy, porque es el más común de todos y estáis malitas. Para empezar, yo quiero explicaros lo que para mí son literalmente todas las personas en general en el mundo, pero en específico las parejas y las familias que son las que nos hacen crecer más y evolucionar. Yo considero que todas las personas que pasan por nuestra vida son maestros, ¿vale? Todas las personas que pasan tienen algo que enseñarnos y muchas veces nosotros también somos maestros de ellos y tenemos algo que enseñarles. Hay personas que te enseñan el valor de la familia. Hay personas que te enseñan a quererte. Hay personas que te enseñan a estar sola. Yo veo a las personas como lecciones y no solo como personas. Entonces, teniendo de base eso, vamos a ir unos años atrás donde yo no tenía esa mentalidad y cómo me cambió y cómo me ayudó a la hora de relacionarme. Y ya no solo de relacionarme, sino de superar X personas que si tengo un tipo de problemas así como de relación ahora mismo, pues la verdad es que lo sé gestionar mucho mejor que antes. Entonces, etc, 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 etc. Yo nunca he sido de manifestar a nadie, pero te voy a decir una cosa y os voy a contar una experiencia brujil para empezar como esta charla. Esto va para largo, ¿eh? Aviso. Yo cuando vivía en Gran Canaria, yo estaba hablando con un chamo que a mí me encantaba. De hecho, es de las historias de amor más bonitas que tengo. Os lo juro. En plan, algún día os la contaré. Es una experiencia preciosa pese a cómo acabó. Aún así, le tengo mucho cariño. Me encantó vivirla, sobre todo porque era como el 18 añitos, tal. No tenía yo mucha idea de nada. Well, tampoco sé mucho de eso. Yo llevaba mucho tiempo hablando con un chico y yo empecé en el mundo de las energías, witch y todas estas cosas. Y en una tirada de cartas me salió que este chico iba a liarse, a besarse con otra chica en una fiesta. Hasta la bruja me describió que era una chica rubia, todo, todo, todo. En plan, a mí me lo dejaron bien claro. Y ella me dijo, tú quieres hacerle un endulzamiento. Que un endulzamiento es una especie de amarre, pero sin ser un amarre. Es manipular la energía a mi favor. Entonces yo en ese momento, pues bien tentada, bien tentada, mana. De la oportunidad que me estaban haciendo, porque además ella no lo hizo para pedirme dinero, ni para sacarme dinero. Simplemente me enseñó a cómo hacerlo y me dijo, si lo quieres hacer hazlo. Pero en tu casa, en plan. Me dio la información. Yo podía haber llegado a mi casa y hacerlo perfectamente y ahorrarme lo que pasara. Pero ahí fue de las primeras veces que pensé. ¿Por qué tengo que manipular la energía? ¿Por qué tengo que estar poniendo tanto de mi parte? Si algo que tiene que ser, será. Yo no hice ese endulzamiento que me dijo que hiciera. Y efectivamente, a las dos semanas de esa tira de cartas, se besó con una chica con las características que me había dicho la bruja. Y por suerte, él me lo dijo. Él me lo dijo y yo ya lo sabía. O sea, fue un poco que yo le pregunté. Pero porque además esa misma noche que pasó, era época de carnavales, salíamos a muchos carnavales. Pero justo en ese carnaval, yo tenía el presentimiento de que era ahí cuando iba a ocurrir. Le pregunté y así fue. Y ahí fue una de las primeras veces que yo empecé a decir, pues lo que tenga que ser, será. Pero claro, tú ahí eres joven, te da igual, un día un chico, un día otro, aunque yo desarrollé sentimientos. Pero al menos en mi caso, cuando era más joven, como que me soltaba, me costaba menos desapegarme de las personas. Porque sentía que tenía toda la vida por delante. Y a medida que te vas haciendo mayor, más apego tienes las personas con las que te relacionas. Sobre todo porque te vuelves más selectiva. Y al final es lógico que si yo ahora elijo estar con alguien, es porque verdaderamente estoy eligiendo de lo profundo de mi corazón estar con esa persona. Y no es algo de la edad. Y es de experimentar, porque ya experimento una p*** que soy. No, pero ¡ah! Ya he experimentado lo que tenía que experimentar. Entonces llegó otra relación, la cual ha sido... Yo tuve dos relaciones que me enseñaron muchas cosas, ¿vale? Que fueron como las personas que más me enseñaron a nivel relación. Y dentro de la misma relación, pues muchas cosas. La primera, ya la tenéis en YouTube. Esa persona que me puso los cuernos aquí en Gran Canaria. Bueno, ya os lo he contado. Y la segunda relación, que es la que tuve hasta hace no mucho. O sea, ya ha pasado tiempo, ¿eh? Ya ha pasado tiempo. Ha pasado el tiempo prudencial como para haber asentado la cabeza. Esa relación fue de la que más he aprendido. Porque ya me pilló con la cabeza que yo pensaba que la tenía bien. Y cucurella. Y bueno, que la vida no deja de sorprenderte y de ponerte maestros. Dos lecciones en la vida para que sigas evolucionando como persona. Entonces yo en esta relación con este chico, fue una relación bastante larga. Muy intermitente. Pasaron un montón de cosas que hizo que yo desarrollara un apego importante hacia su persona. Pero un apego como evitativo, ¿vale? Un apego evitativo en el cual yo quería estar tres días con él a full. Quería desaparecer una semana. Pero él no me podía dar como señales de que podía seguir haciendo su vida. Porque si no, a mí me daba ansiedad y no quería perder eso. Entonces volvía, pues eso. Lo que viene siendo apego evitativo de toda la vida del Señor. Entonces yo iba, volvía, tracatú, cutiquitiquitacatú. Hasta que yo me paré. Me paré en seco, mano. O sea, fue de la noche a la mañana, me paré en seco. Y dije, es que no puedo, no puedo más. O sea, no puedo seguir así. Era un agotamiento mental y físico. Porque ya lo mental me pasaba al físico. Y yo me la pasaba en la cama. Lamentándome de las decisiones que había tomado. Y de las que no. Y de las que podrían haber ocurrido. Y de las que nunca ocurrieron. De todo me lamentaba yo. Entonces volví otra vez a este mundo espiritual, mana. Que hacía mucho tiempo que yo no regentaba. Porque al final de eso también se basa, ¿no? Este crecimiento espiritual. Bueno. Después de alguna hostia, no queda de otra. Y ahí fue cuando me conocí a otro. A otro, mana. A otro chico. Y yo, esto ya fue algo súper fuerte. Porque yo no soy consciente. O sea, no era consciente de esta información, ¿no? De como que de todas las personas que pasan por nuestra vida. Es para que nos enseñen algo. Por eso, la mayoría de las personas caemos y caemos. Y volvemos a caer. Y una piedra y la misma. Y es la misma piedra de diferente color. Y ahora es una piedra que en vez de estar en la playa. Vamos a encontrar en la montaña, mana. Porque son lo mismo, pero con diferentes skins. Para mí fue surrealista. Porque volví después de esa relación. Me encontré con un chico que físicamente no era nada igual. O sea, era una persona completamente diferente. Pero yo empecé a detectar que el cómo me trataba. El tipo de relación. Era como si estuviera con mi ex. O sea, era igual. O sea, igual al nivel. De que claro, yo sabía cómo tratar a mi ex. O sea, lo tenía pues, obviamente, tanto tiempo juntos. Al final sabía cómo yo me iba a comportar. Y comportarlo. Si ahora soy de República Dominicana. Yo sabía cómo él se iba a comportar ante ciertas actitudes mías. Y él pues igual. Pues mana, yo te lo juro que yo se lo decía a mis amigas del palo. Esto es muy fuerte. Yo estoy bien con este chico ahora. Pero estoy empezando a detectar cosas del pasado. O sea, me están empezando a venir flashbacks muy heavy. De esta persona. Que son iguales que la anterior. Pero iguales, mana. Y yo no te digo iguales al nivel de. Ay. Es que él siempre me decía que era su princesa. No, no, no. Iguales a que su comportamiento. El cómo me trataban. Las palabras que usaban conmigo. Esa intermitencia también estaba ahí. El callarse cositas de repente. Eran como cosas muy específicas. Que yo consideraba como muy claras. De la personalidad de la persona anterior. Se manifestaron todas iguales en la nueva. Y yo dije esto no puede ser normal. Esto no puede ser normal. A lo que recurrí. A lo que a mí me encanta. Que es la espiritualidad. Y a buscar una razón. De ser. De por qué esta persona estaba ahí. Yo caí en la cuenta. De que simplemente. Era el universo. Poniéndome la misma piedra. Con diferente skin. Delante. Para saber si yo había aprendido esa lección. Y si yo había crecido como persona. Esto es muy fuerte. Porque nos va a pasar mucho. En mi caso. Fue con otra persona. Para que yo fuese más consciente. Todavía. De que era una clara señal. Porque ya llevaba. Mucho. 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 Tiempo cayendo con la misma piedra. Con mi ex. Todo el rato. Todo el rato. Todo el rato. Y me iba. Desaparecía tres meses. Volvía otra vez. Y volvía a ser su novia. Tía. Y en ese tiempo. Cuando yo le manifestaba. En ese tiempo. Yo quería estar con él. En realidad. Aunque yo me hiciera tonta. Pero. Ya el universo dijo. Mira esta tía. Es demasiado tonta. No se está dando cuenta. Así que le vamos a poner la misma. Otra persona. Que le haga lo mismo. A ver si así. De repente. De una vez aprende. Muchas veces. Atraemos a personas. Con la misma personalidad. Por varias cosas. Primero. Porque estamos cómodos. En el conflicto. O sea. Yo. Estoy mucho más cómoda. En el conflicto. Que en algo nuevo. Que no sea conflictivo. Para mí. Pero que mi mente. No me reconozca. Es algo biológico. Es algo cerebral. Que funciona así. Que. Una. Está mucho más cómoda. Dentro del conflicto. En el cual. Tú puedes tener el control. Porque yo sé controlar. La situación. Desde este. Desde el. Desde la pelea. Por ejemplo. Desde discutir. Yo sé discutir. Yo sé controlar la situación. Desde estamos discutiendo. Y aquí estoy bien. Yo me siento cómoda. Porque no es la primera vez. Que lo hago. Pero a lo mejor. Sentirme vulnerable. Y sentirme querida. Si es la primera vez. Entonces. Al final. Siempre vas atrayendo. A ese mismo tipo de personas. Y yo me di cuenta. Y corté relación. O sea. Corté relación. Y dije. Mira. Lo siento mucho. Empecé a poner límites. Para poder cambiar eso. Empecé a hacer mucho trabajo. De amor propio. Para poder cambiar eso. Y me di cuenta. Que en realidad. Era que yo tenía que cambiar algo. Y que no estaba. No lo estaba viendo. Eso me seguirá pasando. Pues a lo largo de los años. Y años. Y casi siga. Y porque al final. Esto no es un par. No parar de aprender. Pero bueno. Las lecciones que esa persona. Me tenía que dar. En realidad. Yo creo. Que parte. Las he entendido. Y las estoy trabajando. Y si hay cosas. Que no. Que me quedan. Por aprender. Pues. Ya la vida dirá. Después de ese. De esa relación. Tuve otra. La cual. No era. O sea. Estas dos últimas. No han sido relaciones. Serias. Yo relación. Hablo de. Cualquier tipo de persona. Que haya estado conmigo. De manera. Sexoafectiva. No tiene por qué. Ser una relación. Cerrada. Ni siquiera. Una relación. Como tal. Ni pareja. Ni mierdas. Si no. Que me he relacionado. Con esa persona. Pues más tiempo. De lo que igual. Me. 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 Saldría. Estar con una persona. Que no te dan cuenta. Entonces. Con esta. Última persona. Con la que yo. Tuve algo. Pude sanar. De verdad. Muchas cosas. Muchas cosas. Porque. Yo había hecho muchas cosas mal. Yo soy consciente de eso. No somos perfectos. Y. Por ahí. Tenemos que empezar. Y ahí pude. Ser. Como verdaderamente. A mí me estaba gustando ser. Ir. Como soltando capas. De las que yo tenía. Sintiéndome. Vulnerable. Siento vulnerable. Intentando decir las cosas como son. Al final. Es una cosa de dos. Es una cosa complicada. No siempre tenemos la misma energía. Fuerzas y ganas. De ponerle empeño. A una relación. Y pues las cosas. La cosa terminó. Se acabó. La cosa se acabó. No se acabó de una manera. Que a mí me hubiese encantado. O sea. Es como que ahora lo pienso. Y digo. Se podrían haber hecho las cosas mejor. Pero bueno. A la vez ha sido otra lección de la vida. Otra. Otra persona. Que ha pasado por mi vida. Para reafirmarme. De que estoy mejorando. Para que cuando llegue esa persona. Que tenga que llegarnos a todos. Yo pueda estar preparada. Porque todos nos estamos preocupando. Porque nos llega la persona perfecta. Pero nadie. O prácticamente nadie. Se está preocupando. De ser esa persona. Perfecta. Para que cuando llegue. Tu persona ideal. Puedas tratarle como se merece. Por eso para mí. El amor propio. Es la base de todo. Y después de una chapa. De no más de 20 minutos. Llega el por qué. No manifiestas a esa persona. En específico. Pues mala. No manifiestas a esa persona. En específico. Porque esa persona. Ya está. Ya se fue. Ya se fue. Ya se fue. Déjala ir. Te estás aferrando. Para empezar. A un sentimiento. Que es muy bonito. Vale. O sea. Has querido una persona. Pero lo que tienes ahora mismo. Es apego. Es apego. A lo que él te hacía sentir. Estás hablando. Desde un punto egoísta. Incluso. Porque. Si tú de verdadera. Genuinamente. Quieres a una persona. Si esa persona. No quiere estar contigo. Aquí hay dos cosas que hacer. Primero. Pensar en él. Y decir. Pues si verdaderamente lo quiero. Lo tengo que dejar ir. Porque. Él no quiere estar conmigo. Y segundo. Pensar en ti. Qué tan mierda. O sea. Lo siento mucho. Pero. Qué tan mierda. Te crees que eres. Como para. Tener que estar pendiente. Que una persona. Vuelva a tu vida. Porque todo lo que gira. Alrededor. De esa relación. De esa persona. Que tú estás esperando. Que vuelva. En algún momento u otro. Es pura idealización. Tuya. Pura idealización. Tuya. Estás transversando. En tu mente. Esa relación. Estás quedándote. Solo con lo bueno. Olvidándote de lo malo. Y. Realmente. Igual. Esa persona. Si que es para ti. Pero no es el momento. Ya. Conocemos. Un montón de historias. De personas. Que. Estuvieron juntos. De pequeños. O estuvieron juntos. En X. Tiempo de su vida. Sus caminos. Se separaron. Y luego de tanto tiempo. Volvieron. Siendo una persona. Completamente diferente. Porque la persona. Que soy hoy. No va a ser la que sea. Dentro de un año. Ni es. Ni soy la que fui. Hace. Hace otro. Igual esa persona. Va a volver. Si es para ti. Va a volver. Y vas a estar. Poder estar con él. Pero. Tienes que dejarlo ir. Tienes que trabajar. El desapego. Porque si. Es algo. Que tiene que ser para ti. Será. Por mucho que tú trabajes. O por mucho que tú. No trabajes nada. Por mucho que tú lo persigas. Por mucho que tú no lo persigas. El tiempo de Dios. Es perfecto. Y es una frase. Que a mí me encanta. Que me encantaría tatuarme. El tiempo de Dios. Es perfecto. Porque las cosas. Se te van a dar. Cuando se te tengan que dar. Ni antes. Ni después. Pero tú no puedes estar pidiendo. Tener una relación. Con una persona. Eh. Y qué es lo que más me molesta. De que todo esto ocurra. Que para empezar. No. Ese tiempo que estás perdiendo. En ir detrás de esa persona. Estás perdiendo. Vivencias. Experiencias. Amor propio. Por cada segundo que pasa. Cada segundo que pasas. Pensando en él. Y no pensando en ti. Es un segundo menos. De aprendizaje. Y de evolución. Para tu persona. Sé que no es fácil. Sé que no es para nada fácil. Porque lo viví en mis propias carnes. Y yo no estoy hablando por hablar. Pero nena. Siéntrate en ti. Porque al final. Tú. Atraes. Lo que tú eres. Y si tú. Te miras al espejo. Y no te gusta. Y no estoy hablando físicamente. No estoy hablando físicamente. Si tú piensas en ti. Y no te gusta. Si no estarías con una persona como tú. No atraigas a alguien. Para toda la vida. Porque no. Tampoco te va a gustar. Porque tú atraes lo que eres. Por eso yo ahora mismo. Prefiero estar soltera. Porque sé que tengo muchas cosas que. Tengo que trabajar. Que también hay personas que llegan para sanarnos. Eh. Eso. Eso también hay que hablarlo. También hay personas que llegan. Y nos hacen sentir bien. Nos sanan. Nos ayudan. Eh. Y es maravilloso. Pero. No tenemos que esperar a que esas personas lleguen. Tienes que empezar a sanar tú. Porque igual esas personas nunca van a llegar. O igual en tu misión de vida. Eres tú. Esa persona que tiene que sanar a alguien. Quién sabe. Pero todo poniendo límites, mana. Que no somos Teresa de Calcuta. Y ya no es solo. Que tú estés perdiendo el tiempo. Que te puedes dedicar a ti misma. Eh. Sino que hay que sumarle algo más. Que a mí me parece muy importante. Esto. Cuando yo lo entendí. Me cambió. Tú no sabes lo que me cambió a mí la mente, mana. No. Y hay que tenerlo muy presente. Y cada vez que te sientas mal. Vuelve a ponerte este vídeo, mana. Y vuélvete a leerlo. Y vuélvete a escucharlo. Y apúntate frases. Todo. Reténlo. Lo que te voy a decir. Reténlo. Por ir detrás de esa persona específica. Se te está atrasando que llega a tu vida el amor de tu vida. ¿A qué me refiero? Se puede manifestar a una persona específica. Por poder se puede. En esta vida se puede manifestar de todo. No voy a ser yo quien te lo niegue. Pero cuando tú quieras manifestar. Si tú miras a esa persona, ¿no? Que tienes idealizada. Eh. Que es un chico muy atento. Que X, que Y, papapá. Vale. Pues tú vas a coger. Y en tu papel. En vez de manifestar a esa persona específica. Manifiesta sus cualidades. Sus atributos. Incluso su físico, si quieres. Lo alto. Rubio. Ojos azules. Tucutucu. Pacambocas. Pero. Siempre manifiesta. Eso. O algo mejor. Deja en las manos del universo. El universo sabe lo que necesitas. El universo sabe lo que quieres. Pero siempre pide eso o mejor. Porque nos estamos aferrando. Eh. Viviendo desde el apego. Desde el. Si se va. No va. No va. No va a volver nunca. Que eso es otro error. Hay muchas veces que manifestamos a esa persona específica. Y cuando ya está con nosotros. Estamos tan apegados. Que. Ay. Se va a ir. Se va a ir. Se va a ir. Que termina yéndose. Justo por ese sentimiento que tienes tú. De urgencia. Por él. No. Las cosas así no fluyen. Tienes que dejarlo ir. Pero bueno. Lo que iba antes. Siempre tienes que manifestar. Lo mismo. O algo mejor. Tú estás perdiendo mil oportunidades. Mil oportunidades. De conocer a gente increíble. De conocer incluso al amor de tu vida. Quién sabe. Por andar detrás. De algo. Que no sabes si va a valer la pena. Nos falta mucho. El confiar. Y soy la primera. Yo. Soy la primera. Y levanto mis manos hacia el señor. Porque hay muchas. O sea. Literalmente yo. A mí me pasa. Y me pasa a día de hoy. O sea. Hace no mucho. Yo detecté. Que tenía ese apego. Hacia una persona. Que conocía de nada. Porque la conocía de tres días. Y yo estaba diciendo. Pero por qué. De dónde viene tanta obsesión. Pues yo que sé hija. Porque me da por ahí. Porque solo soy una mujer. A la que le gusta sentir cosas. Pues una necesita un poco de drama en su vida. Pero si es algo que quieres. A largo tiempo en tu vida. Y de verdad. Mira. Pero luego pongo otra vez los pies en la tierra. Y digo. A ver amor. Somos todos lo mismo. Y lo que tiene que ser para mí será. Voy a dejarlo que fluya. Voy a dejarlo que siga. Es su cauce natural. Eh. Porque si tú sigues bajando con ese río. En algún momento te vas a cruzar con ese salmón. Que te estás esperando. Pero si tú vas a contracorriente. Pues puede que en algún momento puedas casarla con un salmón. Pero eh. Tanto trabajo y tanto esfuerzo para coger ese salmón. Que a lo mejor va a estar malo. Cariño. No. Sigue. Tú fluye. 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 Y llegará. No te acerres. Guau. Que charla tan intensa. No. Traca. Traca. Niñas. Que sepáis que esto es la segunda vez que grabo este vídeo. Porque el primero me quedó muy largo. Y ya llevamos media hora de vídeo. Dios. Siento que tengo tantas cosas que compartir con vosotras. Que me faltan días de la semana. Horas. Me falta todo. Bueno. Les voy a dejar por aquí mi Instagram. Para que vean este gran maquillaje que les he subido. Un mini tutorial. Eh. También tengo TikTok. Todas estas vainas. Pero sobre todo. Sobre todo. Suscribiros al canal. Para que os traiga más videitos de este estilo. Ya me podéis decir si os gusta. Si no os gusta. Si queréis más vídeos. Ya sabéis. Si tenéis dudas sobre algo que he explicado. O queréis que explique algo más en profundidad. Pues aquí tenéis aquí abajo. Podéis dejar vuestras experiencias. Como siempre. Y nos vemos en el siguiente vídeo. A que la rey. Chau. 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 Chau.